amigos qué tal aquí estamos con un nuevo vídeo y en esta oportunidad con orfilia haciendo una compra de despensa de alimentos cortesía de la amiga anita 503 así en la forma como compramos llevamos la persona para que pueda escoger lo que necesita lo que quiere lo que gusta y en base al dinero que ofrece la parte ofertante así compra 1100 lempiras fue lo que dispuso la amiga anita 503 para que esta madre pueda tener alimentos a la mesa para ella y para sus muchachos al exterior está la amiga orfi ya con su despensa comprada gracias a anita 503 amiga anita vamos a mostrarle por acá la compra que hizo la amiga orfi y como puede ver ahí está se pagó con 1100 lempiras y quedar quedó un cambio de 80 33 que le va a servir para el taxi para el taxi verdad ahí está toda la compra vea usted en la fecha de este día amiga algo para la amiga anita 503 que le ha enviado estos alimentos gracias anita porque siempre tiene su buen corazón para ayudarme para comer yo y mi signo porque yo no tengo quien me de mi comida no es que tal vez así de vez en cuando pero siempre gracias a ella porque ella se acuerda de nosotros y de varios pues no solo de mí todo bendiciones para ella bueno también aquí desde este espacio les decimos que ya ordenamos ya ordenamos la las bolquetas de relleno pero no van a ser porque está porque no entran en lo que es de tractor a la 4 tractor a la vamos a ver cómo cómo quedamos ahí así es que ya nos vemos y chau amigas saludo y aquí estamos ya con el producto no les dejamos el audio original a razón que hay vía una invasión de música y eso nos tira el vídeo pero como puede ver usted huevito y hasta un tónico para la sangre para la buena salud la manteca también las pastas el cafecito no puede faltar vea usted la más seca la harina y también el producto de limpieza bien equipada las carnes los jugos ya los tenía allá en un freezer me dijo de la familia por lo tanto allí faltaba producto pero es cuestión de que no lo podía ya mantener en casa porque no tiene un aparato de poder refrigerar pero igual muy contenta muy agradecida y lo va a disfrutar gracias anita 503